Bueno, violín 1 Hey you Hey you Come and to buy 1, 2, 3 Y tercera posición Re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, re Mi, mi, fa, fa, sol, sol, re, re, mi, fa Sol, sol, seis, sol, la, si, do, re, si, la, dos, y, la, fa, mi, tres, cual Un, re, 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 la, re, un, re, 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 si, re, la, re, 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 si, re, un, mi, 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 la, mi, un, re, 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 si, re, arco, fa Retomo Si, 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 la, 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 si, ve Re, re, mi, dos, tres, cuatro, su, la, re, do natural y veinticuatro. Re, fa, mi, re, do, si, la, re, mi, fa, si, la, si, la, do, 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 re, un, re, fa, la, do, re, mi, fa, la, do, si, la, su. Re, re, letra, si, la, 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 Mi, dos, tres, cuatro, un, dos De, re, la, mi, la, re, fa, sol, la, mi, do, la, mi, do, mi, fa, sol, re, si, re Mi, re, mi, mi, re, fa, sol, fa, re, fa, re, 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 fa, mi, re, do, la, 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 perdón 45, 45, 3, i Re, 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 fa, mi, re, do, si, la, i, re, mi, fa, si, la, si, la, do, 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 re, un Re, fa, la, do, natural, re, mi, fa, sol, la, do, natural, si, re, e, ve, sol, dos, tres, ¡cova, la, sol, si, la, sol, fa, mi, re, dos, Y re, pa, la, do, re, mi, pa, sol, la, dos, y, re, dos, tres, cua, sol, dos, tres, cua, la, sol, si, la, sol, pa, re, dos, y, re, la, si, do, 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 señor, mi, mi, dos, tres, cuatro, un, y, efe, re, la, mi, la, re, pa, sol, la, mi, do, la, mi, do, mi, pa, sol, re, re, si, mi, re, mi, mi, re, fa, sol, fa, re, fa, re, re, la, re, 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 fa, mi, re, do, si, la, y hacia arriba, re, mi, pa, si, la, si, la, do, 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 re, mi, pa, sol, la, do, re, mi, pa, sol, la, re, 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 con un primer dedo, re, fa, la, mi, re, mi, re, con cuarto el mi, tercero el re, mi, re, mi, re, mi, re, Si, la, dos, tres, cuatro, y lo mismo Re, arriba, arriba, fa, la, y estiro el cuarto Mi, re, mi, re, si, la, letra H, y Re, fa, la, mi, re, mi, re, y otra vez Mi, re, mi, re, y si, la, dos, tres, y Re, fa, la, mi, re, mi, re, cuarto, y Mi, re, mi, re, si, la, tres, y Re, bueno, o hacia arriba Eso lo definimos después Muy bien, chao